El fortalecimiento de la cadena de la rosquilla es un esfuerzo que está realizando la Alianza por la Resiliencia a través de Whitland International, quien está brindando el acompañamiento a empresas de rosquillas en el Departamento de Madrid. El interés de nosotros como Alianza por la Resiliencia aquí en el municipio de Madrid, desde Whitland International, venimos haciendo un esfuerzo de fortalecer un poco la cadena de valor de la rosquilla de Madrid. Desde estos esfuerzos hemos tratado de vincular un poco el eslabón de la cadena de las empresarias de la rosquilla y los dueños de bosques energéticos y bosques naturales, para lo cual hemos hecho un proceso de coordinaciones con el INAFOR, Marena y las alcaldías municipales. Se ha realizado un proceso de coordinaciones entre instituciones estatales, alcaldías municipales, dueños de bosques naturales y energéticos con las empresarias de rosquilla, para que disminuya el aprovechamiento, la explotación del recurso bosque y evitar el despale con la producción de las rosquillas. Y resulta que la leña sigue siendo uno de los problemas más fuertes que nosotros tenemos y entonces ahorita tenemos la oportunidad de estar desarrollando un microproyecto con CARE y esta parte forestal y de medio ambiente con Wetland. Y bueno, ahorita nosotros estamos haciendo una primera reunión con productores de leña que van a ser certificados por Marena y por INAFOR. Entonces esto va a venir a solucionar la tala indiscriminada. Ya no vamos a comprar leña mala vida, como decimos, ¿verdad? Que no se sabe ni de dónde viene, sino que van a ser ya personas que tienen un bosque certificado, sea silvopastoril, sea porque han hecho un bosque energético propiamente para venderle la leña a nosotros, la burusca, y puede ser también un natural que va a ser manejado y que lo va a estar dirigiendo INAFOR. Es la elaboración de las rosquillas una de las principales actividades económicas del municipio de Somoto. Según datos de la municipalidad, se estima que genera aproximadamente mil empleos directos, de los cuales el 90% son mujeres. Esto es nosotros a raíz de una consultoría que estamos impulsando desde Wetland Internacional para el fortalecimiento de la cadena de valor y que forma parte de un estudio que realizamos entre CARE y Wetland Internacional de cara a que disminuya un poco la presión sobre el recurso bosque en el municipio de Madrid. Nos hemos dado cuenta que existe todavía la fecha de explotación irracional de recursos bosques. Los dueños de áreas de bosques energéticos le venden a intermediarios de la leña y estos intermediarios de la leña se la llevan a vender a las empresarias de la rosquilla. Esta acción es bien vista por empresarias organizadas de las rosquillas para evitar el desgaste indiscriminado de las fuentes energéticas que es indispensable para producir las deliciosas rosquillas que han alcanzado éxitos a nivel internacional. Ahorita, ¿cuál es el problema? Que estamos comprando leña de gente ilegal, digamos, que cortan la leña, que no le dan un buen manejo al bosque. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, bueno, un pequeñito, digamos, contribución de nosotros para el medio ambiente, es comprar leña que esté certificada, que sea legal. Unos 60 talleres de rosquilla, 20 dueños de bosques energéticos de los municipios de Somoto y Yalagüina, están en un proceso de obtener una certificación del Instituto Nacional Forestal para operar de manera legal. Que la única solución para que esto sea legal, tendrían que todo el mundo hacer lo que yo estoy haciendo. Para que la madera que venga de afuera, que sea de gente legal, y que las rosquilleras acepten a la gente legal para comprarle, que no le compre a los ilegales para que esto se termine, de que no sea, que todo el mundo se meta, pueda llevar madera ilegalmente. Las plantaciones de bosques energéticos son artificiales, con especies de rápido crecimiento y el mejor aprovechamiento de las ramas sin necesidad de cortar completamente el árbol, y así ser utilizadas por las empresarias de rosquillas para la elaboración de este producto. El umbral máximo que pensamos de esta consultoría es que las empresarias de la rosquilla logren establecer un contrato formal con los proveedores de materia prima, en este caso los dueños de bosques energéticos, y que estos dueños de bosques energéticos reciban un acompañamiento de parte de INAFOR en el manejo silvicultural de su área, de manera tal que puedan ser avalados, que existe un manejo sostenible del recurso que tienen ellos, en este caso los bosques energéticos. Sí que nosotros sí necesitamos bastante leña, de ese estudio de cadena vino a ser los hornos mejorados, porque con los hornos mejorados nosotros ya no vamos a ocupar leña gruesa ni raja de leña, sino que vamos a necesitar solamente poda de árboles, entonces eso hace que no se corte el árbol, que sea poda nada más. Esto es parte de un acompañamiento que se viene trabajando desde otras organizaciones, como CARE Internacional, Alcaldías de Somoto y Alagüina, con la implementación de hornos mejorados para evitar el escape de calor y se ocupe menos leña para sacar el producto final.